Nosotros somos Calé Music y yo soy Sabrina Louraschi. Pablo Romanelli, bajista, guitarrista de la banda. Yo soy La Voz, nos pidieron que contemos un poquito cómo llegó la música a nuestras vidas. Yo básicamente me crié siempre en un ambiente muy musical, mi papá canta desde toda la vida, así que un poquito de ahí viene mi amor por la música y después con el tiempo empecé coro, siendo chiquita, después fui a clases de piano, que no funcionaron muy bien, los míos no son los instrumentos, es más bien cantar simplemente. Y bueno, empecé canto siendo más grande, ahí lo conocí a Pablo en el CEM, el Centro de Educación Musical, y con el tiempo él me ofreció formar una banda, es el padrino de mi hijo, somos muy amigos, así que está buenísimo, es como muy familiar todo. Yo en cambio en mi familia cero música, muy poco, sí se escucha música como en cualquier lado, pero no ningún músico y empecé más de grande, como a los 20 años empecé recién a tocar. Tocar el bajo, muchos años, después empecé a tocar un poco la guitarra y de a poco, bueno, fuimos armando, después encontramos que nos gustaba más o menos la misma música, que nos entendíamos por ese lado y empezamos a armar el dúo que tenemos hoy. Así es. Bueno, son muchos temas en común, o sea, como que nos proponemos temas y ya el tema que proponemos, ya sabemos que le va a gustar al otro, como que tenemos el mismo gusto, entonces camina solo. Y no nos encasillamos, es como que nos, no sé, nos dedicamos a los clásicos internacionales. Hay un montón de géneros y artistas diferentes y hacemos ese tipo de temas. Temos idea ahora de empezar a alargar, por ejemplo, show más, ¿cómo se diría? Show más específicos. Específicos, sí. O sea, tributos quizás o de cantantes o de compositores o de estilos de música, por ahí hacer una noche de bolero, una noche internacional, una noche en castellano, ir armando todo lo que se pueda. Que tienen la primicia de lo que se viene de Calé. De empezar a armar, la idea es a lo largo del año ir armando shows diferentes, cosa también de que sea algo nuevo, que no sea siempre lo mismo. Sí, estar haciendo música para, digamos, ámbitos diferentes, de personas, para todos los gustos. Claro, porque también nos pasa que si no terminás tocando siempre los mismos temas, porque es lo que te van pidiendo, o sea, toca tal tema. Sí, ni hablar. Pero tenés constantemente la misma canción. Entonces, como para variar un poco, y para tocar para todas las edades también. Porque al día de hoy pasa un poco eso, o sea, por ahí ya no se tocan boleros, o no se tocan tango, o el folclore se toca poco. Y bueno, por ahí es porque va dirigido a otra edad y también aprovechar eso, y que a la gente le guste la idea de participar de lo que hacemos, tocar estilos diferentes y obviamente seguir tocando lo mismo que hacemos, que es el eje de la banda por ahí. Sin dudas, sin dudas. Y además de paso no aburrimos nosotros, así que eso también está buenísimo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que sigamos disfrutando lo que hacemos. Poder disfrutar, eso se transmite constantemente. Si vos estás tocando y le estás pasando bien, de abajo se nota. Sin duda. Si estás tocando y no le está pasando bien, también. También, sí, sin duda, sin duda también se nota. Sí, así es. Está bueno, la idea, por lo menos el proyecto que tenemos para el año, para ir armando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad tuvimos un primer intento hace unos años atrás, salimos un verano un par de veces a tocar, Pablo siempre tuvo sus bandas y me invitaba a participar cantando un tema, dos, tres, cinco, ¿viste? Por ahí siempre se iban sumando. Y tuvimos un par de shows enteros, pero yo tenía a mi nene muy chiquitito, era bebé todavía y se me complicaba bastante con la dependencia de los dos, digamos, entonces decidí que no era el momento. Y después surgió, se fue dando solo. Empezamos, yo iba a clases a canto, al SEM con Mariano Jaime, que es un genio, lo promocionamos, es el mejor. Y nada, salía de canto y bueno, pasaba a saludarlo y hacíamos un tema, dos, tres y bueno, se fue dando, me empezó a pasar alguna lista de temas, yo empecé a sacar, le pasé tema yo y un día dijimos, bueno vamos, en realidad me llamó y me dijo, tenemos una fecha en Alma Peperina, bueno vamos, y fue así, fue así. Así soy yo. Sí, estuvimos sin nombre, mucho tiempo, los primeros toques éramos. La fecha era ahí, de toque. Claro, sí, el viernes tocamos en Alma Peperina. El viernes tocamos, hay que preparar tantos toques. Así que, así fue, preparamos los temas y fuimos. Y éramos Pablo y Sabri. Era un buen hombre, Pablo y Sabri. Y después, bueno. Así que, sí, y así de a poquito fuimos, bueno, sacando fechas en otros lugares, tocando en varios lados y ampliando el repertorio porque teníamos un repertorio más reducido, solamente en inglés, ahora estamos empezando a sumar temas en cristiano, de a poco, como para ir armando esta idea del proyecto de este año y viendo, por ahora, la primera idea sería más o menos basarse en lo que es rock nacional, ¿no? Sí, 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 clásicos. Hacer una mente de rock nacional, obviamente interpretado como los tocamos nosotros. Sí, con nuestro estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tiene un aire como que, al día de hoy, en general, uno creo, por lo menos, que la gente quiere divertirse, por eso hay tanta cumbia, banchata, etcétera, 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 que por ahí uno, de acuerdo a la música que estudia o a la carrera que hizo como instrumentista o como músico, a veces no quiere caer en ciertos estilos por un estereotipo que tengan o porque no le gusta o por lo que sea. Entonces, la idea de volcarse para otro lado fue el Ritman Blues. El Ritman Blues es muy amplio, que es música estadounidense y abarca mucho. Entre estas cosas que abarca está el funk, que es un estilo que es bailable, que tuvo mucha fama en los 70, 80, en los 90. La música disco, de cierta forma, también entra en el estilo porque tienes idea, el blues también entra en el estilo. Pero, entonces, creo que vamos más por ese lado. Más por ese lado, sí, sin dudas, sin dudas. Fankeamos, fankeamos todo. Va por ahí, me parece. Tienes una idea bien rubera, movida, que no sea movida, que no sea el típico chan, chan, un poquito más movido, que se pueda bailar si uno lo quiere bailar. Así que, por ese lado, o sea, la idea del estilo más o menos es algo definido porque también tocamos temas que... Que no estén fankeados incluso, sí, 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 sí. Ah, realmente, son otra cosa. O sea, tocamos de todo, como decíamos hace un rato, disfrutar, disfrutamos todo. Tratamos de tirar más por ahí, por ese lado, que no le queda más. Sí, ni hablar. Como que la prioridad es que nos guste el tema, que lo disfrutemos y después lo hacemos propio, lo personalizamos. A veces fankeado y a veces como va saliendo, ¿viste? Como que lo vamos sintiendo. Pero la idea es esa, es que sea algo que tenga group, que tenga un poco de onda y que camine, digamos, que sea entretenido. Así es. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.